Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que estén bien y que se estén cuidando de la salud. Quisiéramos darle la bienvenida a este tercer bimestre que, en otras palabras, pues es un nuevo comienzo a la historia de América. Cerramos el ciclo ya de geografía de América. Y como sabemos, pues son clases de corte semestral, entonces iríamos a lo que es historia de América, a comenzar de cero con nuestras evaluaciones. Entonces, vamos a estudiar siguiendo el mismo esfuerzo que tanto ustedes como nosotros estamos haciendo. El trabajo en línea no es fácil, requiere de mucho tiempo, dedicación, mucha responsabilidad. Dedicar mucho tiempo para poder atenderlos a todos y planificar nuestras clases. Historia de América, entonces. Ustedes tienen un libro de texto y bueno, como estamos en línea siempre, entonces lo que vamos a hacer es una guía de trabajo de autoestudio con el acompañamiento del profe a través de Classroom. Se les orienta la temática, se les orienta las páginas, las actividades que ustedes podrían hacer, solo es una propuesta. Ustedes pueden utilizar algunas herramientas digitales para trabajar o en el cuaderno, es una cuestión de decisión suya. Lo importante es que a la hora de la evaluación, pues usted esté al tanto de lo que el profe podría evaluar y pueda responder con éxito. El tema que vamos a ver es un tema bonito, se llama teoría del poblamiento de América. Entonces, ¿cómo es que los seres humanos vinieron por este territorio que le llamamos América? Entonces, ustedes van a adentrarse a las teorías, van a ver qué dice cada una, qué autor lo plantea y después van a ver cuál es la teoría más acertada de estos planteamientos. Y yo les propongo algún video para que ustedes se apoyen, el texto y luego ustedes tomen su propio criterio sobre la teoría más acertada. Nuestro indicador va a ser comparar estas teorías. Vamos a organizar la información y vamos a analizar cuál teoría es más acertada. Eso es en definitiva lo que buscamos. Las estudiamos, vemos qué dicen, qué dice esta teoría, ver cuál es la más acertada o si podemos combinar dos teorías. O si la verdad pensamos que ya estamos, podemos construir nuestra propia teoría, pero eso es un esfuerzo de aparte. Básicamente eso. Y las páginas del texto de Historia de América, las ubicamos en la página 12 hasta la 16, 12, 13, 14, 15 y 16. Obviamente que incluye mapa, incluye alguna actividad, entonces no es solo contenido todo. Y vamos a hacer la actividad evaluativa de lo que ustedes ya saben o conocen que es el formulario de Google Forum. Entonces ya saben que uno tiene que ir bastante listo para acertar a este tipo de actividades, pero también con mucha anticipación uno les propone las actividades y mi material de estudio, de manera que el día de la evaluación tienen todo, todo, todo el tiempo para poder responder. Espero pues que con mucho ánimo sigamos y trabajemos y salgamos bien en todo. Muchas gracias.